Bueno, vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, porque recordemos hoy en el Senado se va a aprobar, todo indica que va a ser así la emergencia alimentaria, va a tener un trámite prácticamente exprés. Pero una senadora, lo decíamos hace unos días, una senadora nacional por San Juan, que pertenece o integra al bloque justicialista, su nombre, Cristina López Valverde, había presentado un proyecto para que se declare la emergencia farmacológica, mirá qué temazo, sobre todo para la tercera edad, por 180 días. Y bueno, necesitaba, tenía imperiosa necesidad de dialogar con la senadora López Valverde, y es lo que vamos a hacer en estos momentos. ¿Cómo le va, senadora? Buena mañana, gusto en saludarla. Igualmente, muy buenos días. Bueno, coméntenos algunos datos, digamos, algunos pormenores de este proyecto de ley. Bueno, como usted bien lo ha dicho, este proyecto tiene por objeto declarar la emergencia farmacológica por 180 días. Esto en qué consiste, en que los remedios por este lapso de tiempo no sigan aumentando. Obviamente, para esto, el Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, tendrá que tomar una serie de medidas de tipo administrativas para que se concrete. ¿Por qué o qué es la motivación de la presentación de este proyecto? Y es la realidad, es una realidad que nos interpela, ya que, porque los remedios han aumentado muchísimo. Vienen aumentando desde hace tiempo, pero después de las PASO, con el aumento del DORA, y bueno, lo que ya todos sabemos, han aumentado muchísimo. Depende del remedio, por decirle, hay remedios que incluso cubriéndolos PAMI, están en un 270% de aumento. Hay otros que llegan al 300, al 500 y algunos a 1.000. Por lo tanto, decimos que, o creemos, que ha habido un margen de ganancias importante. No desconozco que los insumos también, muchos insumos son importados y que son en dólares. Pero la gente no tiene acceso a la medicación y eso significa salud, significa vida, es un derecho. Y un remedio, un medicamento, es un bien social. De manera tal que también el proyecto tiene anexado una especie de BADEMEC, o una lista de 80 genéricos, es decir, de aquellos medicamentos más requeridos y que también han aumentado considerablemente. Por ejemplo, los que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, los de la hipertensión, que son tan consumidos por la gente ya mayor, las afecciones respiratorias que afectan niños, adultos, y muy especialmente en esta época cuando vienen las alergias. Bueno, osteoporosis, diabetes, que es una enfermedad que día a día va creciendo y que los remedios también se han ido por las nubes y es muy difícil acceder a ellos. La medida desde ya es una medida, como lo indica el término temporal, es coyuntural. Porque créanme que lo que aquí hace falta es una regulación y una política de medicamentos a mediano y largo plazo, lo cual no significa que se va a asfixiar a laboratorios, que se va a asfixiar esta industria, porque por otro lado, si bien un medicamento es un bien social, también es una industria, también es un lugar en el que se investiga, en el que el Estado tiene que, en algunas cuestiones tal vez, incentivar la investigación, porque bueno, los remedios una vez que se expenden y salen a la calle, tienen que pasar por todas las pruebas correspondientes. Yo en ese sentido voy a seguir trabajando más allá de este proyecto en la necesidad de una regulación. En la investigación que estoy haciendo he podido observar que en todos los países hay regulación y tienen distintos marcos de referencia, o el costo del laboratorio, o los precios internacionales, o precios diferenciados en aquellos casos de los medicamentos más demandados. Así que esta es la situación actualmente. Digamos que el espíritu del proyecto de ley es parar los aumentos por seis meses, mientras tanto vemos cómo en principio se recupera el poder adquisitivo. Se recupera por un lado el poder adquisitivo, se definen políticas públicas desde salud, y obviamente en lo que es una política pública de salud, la cuestión de los medicamentos es muy importante. Lo que pasa es que han ido pasando cuestiones que han profundizado la situación. Antes el PAMI cubría, ante enfermedades crónicas, cubría determinados remedios al 100%. Supongamos, las pastillas para la hipertensión o los anticoagulantes para evitar ACV. Bueno, si esas eran dos pastillas por indicación médica que debían ser administradas en forma permanente, al paciente se las cubría. Eso ya no está. Para que alguien pueda acceder a esto, se han establecido una serie de requisitos que son irrisorios. Que las personas tengan un auto viejísimo, que no tengan más de esto. O sea, ya directamente un estado calamitoso de la situación económica. Tiene que tener una persona para pasar por esta situación. Y créanme que aunque no esté así, lo que se cobra y el aumento que ahora viene en septiembre está muy lejos para cubrir cualquiera de estos medicamentos. Por un lado eso, y por otro lado se han sacado programas como el remediar, que aliviaba bastante la situación. Así que hace falta tener una mirada global, integral, desde una cartera específica, que tampoco la tenemos ahora, para definir políticas públicas que realmente puedan ir cambiando paulatinamente esta situación. Favorecer también lo que hace la investigación, a la ciencia, en la cuestión de laboratorios y medicamentos, donde el estado puede tener un papel importante conjuntamente con el sector privado. Creo que por ahí viene la solución definitiva, seria y permanente. Pero dada la coyuntura, si los alimentos son necesarios para mantener, para vivir, para tener una calidad de vida digna, creo que el acceso a los medicamentos también lo son. Buen día, senadora. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto. Dos preguntas nada más. Sí. La primera, los laboratorios han aparecido, digo, cuando se manejan estos proyectos, siempre hay un lobby, aparecen los de los laboratorios, porque ninguno quiere saber nada de perder un peso, eso por un lado, si la han visitado, si se han comunicado con usted. Y la otra es, ¿qué perspectivas tiene de que sus pares acepten este proyecto? Bien, respecto del primero, no he tenido oportunidad de reunirme con ellos, porque bueno, hay una emergencia, ¿no? Distinto es cuando uno elabora un proyecto con mucho tiempo, con mucha antelación, porque la situación lo permite. Sí he tenido contactos con el Sindicato Nacional de Farmacéuticos y Bioquímicos, y en esta etapa, de la cual yo hablaba recién, que voy a seguir trabajando para una posible regulación, obviamente voy a tratar, voy a tener la intención de mantener contacto con todos los actores, que son muchísimos, los laboratorios, los distribuidores, los dueños de farmacia, las obras sociales, es una trama importante de actores, eso por un lado. Y respecto de su segunda pregunta, bueno, todo depende, estamos viviendo una situación muy especial en el país, y muy especialmente a nivel legislativo, donde las sesiones, como todos saben, no se dan con la frecuencia que se dan en tiempos, digamos, entre comillas, normales. Así que la de hoy, fíjese que es un tema tan importante, es una sesión especial, y como bien ustedes lo decían, es casi un trámite dado a la urgencia, salió muy rápido de diputados y hoy va a suceder lo mismo en senadores. Bien. Sería deseable que suceda eso con los medicamentos, pero no está en mí decir si va a ser un tratamiento así rápido, porque la agenda parlamentaria, fijar sesiones, ya no depende de mí, está lejos de mí. ¿A qué hora comienza, para finalizar la sesión de hoy, por la otra, digamos, emergencia? A las 14, a las 14 comienza, así que esperemos que también salga por consenso, seguramente será así, porque la situación lo amerita. ¿Cómo está San Juan? San Juan, en líneas generales, está bien, es una provincia que está bien administrada, no somos una isla, hemos sido golpeados como todas las economías regionales, pero bueno, el gobernador ha tenido la capacidad desde el Estado manejar subsidios para la logística, sobre todo en la cosecha ya pasada, porque ya tenemos la próxima, de una serie de subsidios a distintos sectores, tanto para la cosecha como para la carreo, porque compró incluso el stock de vino, porque el precio era muy bajo y no valía la pena ni cosecharla, entonces el gobierno compró y bueno, después verá cómo lo distribuye, cómo lo lleva al mercado, pero eso sirvió de... fue muy bueno, porque si no, una industria más histórica, como es la vitivinicultura, estaba muy afectada. Bueno, desde el punto de vista de la obra pública se ha avanzado bastante, con las obras nacionales ahora están un tanto paradas, tenemos dos rutas, la ruta 40 tanto en el norte como en el sur, que el gobierno provincial ha venido colocando fondos para que eso se realice, ya que la nación no los mandaba en término, bueno, pero todo se termina, la nación no hace devolución aún de ese dinero y cuesta que esto se mantenga la obra a un ritmo importante. En líneas generales no estamos mal, pero tampoco somos una isla y todo lo que pasa nos afecta y afecta al trabajador también. Estamos escuchando a la senadora nacional por San Juan, Cristina López Valverde. Senadora, que siga usted muy bien, le agradezco muchísimo su tiempo, que tenga una buena sesión. Lo mismo, gracias a ustedes, han sido muy amables y bueno, que todo salga bien para lo mejor del país. Hasta cualquier momento. Gracias. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¿Qué es, obviamente, que todo salga bien para lo lógico? ¡Suscríbete al canal!